Yo quiero contar a todos lo que a mí me sucedió Cuando iba por el zoológico oiga lo que me pasó Caminando por ahí y por la calle apareció Era un oso grande y polar que a mí me quería robar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Me roba, me roba el oso polar, me roba, me roba, me va a llevar Pero después aquel miedo enseguida se borró Cuando yo miré aquel oso enseguida me soltó Pero solamente quería jugar pero no pensó que me iba a asustar Yo pensé que luego comprendió y por eso me soltó Osito, osito, sopolar Osito, osito, sopolar Osito, osito, sopolar Osito, osito, sopolar